Que lo que mi gente, T.A.L.I. Vamos a dar una visita a mi hermano José Rey y ahora vengan con nosotros. Esto va a ser muy interesante. Que lo que es mi hermanito. Y a ver, mi personal, que lo que es. Que es personal. Muy personal. Estamos aquí mi gente. Con mi hermano José Rey. Leyenda. Inspiración para muchos. Ustedes a mi, entienden, yo soy T.A.L.I. Goya. Pero que mi gente, estamos aquí con T.A.L.I. Goya, manito. Yo soy fanático de Semolleto. Desde que salió por ahí para abajo. Igual, igual. Sin bajarle. No es que disparaste, manito. Que todas las canciones tuyas yo te las puedo cantar y de todo. Igual, igual. Estamos aquí en la cueva, en el estudio de 7 Music, mi gente. Que loca. Que loca. Entonces igual, manito. Usted sabe que esto es familia, mija. Familia. La gente no sabe, pero... Usted y yo somos familia. Familia. 100%. Quiero que la gente sepa primeramente, para mi yo quiero saber un par de vainitas, un par de códigos y también si tu quieres, tu me puedes preguntar lo que tu quieras. Y quiero saber quién es José Rey. Aparte de lo que la gente sabe a nivel de como lo personal, como tu te manejas, entiendes. No, porque... Que te gusta, que no te gusta. Yo creo que la gente sabe todo lo mío, como soy yo. Lo que yo demuestro es que en las redes sociales y toda la vuelta, ese soy yo. ¿Me entiendes? Yo soy una persona real. No puedo decir que humilde, porque yo no puedo decir que yo soy humilde. A mi me gusta que la gente diga que humilde o es de tal forma. ¿Me entiendes? Pero yo soy lo que soy, yo soy real. Una sola cara, un solo corazón real, hermanito. Somos dos. Eso es lo que vale. Somos dos. Y la sinceridad, papá. Sé sincero. Somos dos. ¿De qué, Otali? Porque también te monté tu pelo el otro día, me dijiste en el concierto, el maestro. Pero a ver, porque te muestro para una vuelta. Y me dijiste, no, mañana te mando eso. Van dos semanas, cabrón. Yo doy varias opiniones. Yo doy varias opiniones, pero estoy aquí, ¿no? Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, manito. Lo mismo a romper. Eso es lo que vale. Ahora, ¿cuándo tú te vas a montar en una vaina comercial? Nada más para que la gente sepa que también tú puedas hacer ese flow. Pero, 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 o sea, ¿qué es lo que es comercial? Saliste de tu confort, manito. Ok, ok. ¿Me entiendes? Porque todas estas cosas comerciales, pero son picantes. Pero que ahí es que tú, ahí es que yo me pongo loquísimo cuando dicen la palabra comercial. Porque comercial puede ser OPC, o comercial es OPC. No, pero más fresita. No, más fresita. Fresita. No, pero no hay que cantar, hay que paparotti. ¿Me entiendes? O sea, flómbra que Antonio Solís. No, no. Si no saliste de tu zona. Quinta para otra zona, a ver. Bueno, ya te he hecho de desbobo, de que vayan así. Sí, cosas de desbobo. Fue a meter, meter como es. Otra cosita. No, no voy a decir que es reggaeton. Pero otra vayan, que no, que no, que no, que la gente escuche la vuelta y digan. Coño, mira, por ahí. Ya abrí ese tabi. Ese es el flow. Yo he escribido muchas canciones para muchos títulos también. Al final. No, es todo a ti. Es todo a ti, eh. O sea, yo, en lo personal, yo. Ey, ¿me entiendes ahí? No, no, y es una tarea que yo la voy a tomar en cuenta y... Ok, no sé. Tienes que tomar en cuenta. No, gracias. La carrera tío está bacana, loco. Porque tú sabes algo que tú tienes, loco. A mí me gusta pedir en lo personal, que tú trabajas prima. Y tú no te paras de trabajar, manito. Yo no puedo dejar de trabajar. Es que no. Es que no. Es que no. Es la palabra no. Eso es como la pelota. El pelotero que se para de trabajar, fracasó. Esa no. Y tú siempre le estás dando contenido a la gente, de una manera u otra. Pero queremos algo diferente. De nadie. Que no sea la mujer de calabar. Algo diferente. ¿Cómo así la vuelta? No. ¿Tú sabes cuando hablamos? No, vaya, vaya, vaya. Que vaya, que vaya. José, José. Que juega y pregúntame, por favor. Como saliste de que no hablas de que de los percos. No hablas de la hierba. Algo así. Estoy tratando de cambiar eso. Sí, eso. Porque tú puedes, porque es que hay talento tuyo, como tiene límites, manito. Y eso vale. Voy a bajarle a eso. No, pero tú puedes, no es bajarle. Porque dime, no es bajarle. Si no saliste de tu confort. Por un ratito. Vas a ver qué lo que es. Ok, ok. No por un ratito, unas ocasiones. A ver. Ok. Al final. A ver si es mujer. Normal, tú no sabes. La música es loca. Ahora, por algo bueno que tienes, manito. Que tú trabajas pila. No lo cojo. Por eso es lo que te estoy diciendo. Como tú siempre tienes contenido. Dale algo un poquito más diferente a la gente. Sí. Para que no sature. Tanto de que con el personal que estoy hablando yo. Como fanático tuyo. ¿Me entiendes? Algo diferente a la gente. Pa' ver. Si no funciona, fuck. Voy a seguir mi línea. Trapero full. Recuerda lo real. Lo que hacen es real trap. Pero tú puedes. Migos, oíste. ¿Por qué la vuelta? No, porque queda así. Oye la vuelta. Migos. Tú ya sabes que es un trapero full. Sí. Más full. O sea, yo no soy líder del dicho que soy conforme. Ellos hacen su cuenta también, manito. ¿Me entiendes? Sí, sí, de verdad. Claro. De verdad. Y que tú puedes. Porque el talento está. De verdad. Yo quiero hacerte una pregunta también. Zumba. ¿Por qué el movimiento urbano dominicano no se lleva como los peloteros de allá? De la República Dominicana. Tú siendo como el máximo líder de eso. Que se viven, hacen chechas y se curan con uno al otro. Que tú estás acabando con la red. Y eso es una bacanería. Y yo digo, wow, ¿qué? Tú me entiendes. Enseñas otro lado de José Reyes. De la superestrella. De lo que tú eres. Tú me entiendes. Claro. Pero te enseña un, 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 un. Un flow diferente. Sí, pero aunque él es malo. Él no es. Tú me entiendes. Él no es un robot. Él no es el que te llevo. Él tiene sentimientos. Él tiene amigos. ¿Tú me entiendes? Claro. Eso es algo que yo quiero demostrar de mi lado. Pero también. ¿Por qué ustedes se llevan? Nosotros no hacemos que todos estos tienen igual. Lo que pasa es que la música y la pelota son cosas diferentes. Nosotros los peloteros mayormente pasamos mucho tiempo juntos. ¿Me entiendes? Prácticamente pasamos seis meses juntos. Son seis meses de pelota y seis meses con la familia. Prácticamente los peloteros son familia. Y es diferente la música. Los que ustedes no se ven todos los días y vayan. ¿Me entiendes? Que la química no es igual. No. Y tú sabes que la música es como los políticos. Papá. Sí. Ahí se vende pila de sueño. Sí. Yo sé. Yo sé. Ahí se vende pila de sueño. Manito. Son pocas los tigres. Ni que son reales. Y van a actuar contigo. Créeme a mí. Que yo he pasado por eso. Tú me acabas de decir un fuetazo. No me miento. No. No es fuetazo. Es montándote la cura. No. No es verdad. Si es que no son tan unidos porque. Ustedes tienen lo que me gusta llamar un proto. Ya. Ahora pregúntame. ¿Y por qué tú siempre estás en controversia y vayan? Ahora a mí me gusta eso. Ese contenido a mí me gusta. La controversia. A ver. Están tirando ahí. Eso me gusta. Cuando en el género nos están ni que tirando. La vena está pagada. La manito. Tienes siempre que una quiquillo. Una tiradera. Una buena. Eso te gustó. Lo de Pucho. Lo de Rochi. Lo de Químico. Lo de Rochi. Lo de Químico. Es que. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Sí. Pero que eso está bien. El género necesita eso. Un minuto. Se apunta. Lápiz. Y Químico. Contra Rochi. Y Chalo Chalo. Después. Viene. Fulano. El que hace el carajo. Que ahí. Porque yo no me entiendo. Porque yo no me entiendo. Porque eso es un problema doméstico. No. De la República Dominicana. Esa fue mi opinión. Así porque yo no me sentí. Oh. Porque yo quiero. Entonces yo dije. Ok. Eso es como. Porque tú quieres. También. Ok. Yo también quiero. Y así porque. Inició lo mío. Así porque yo me metí en eso. Pero. Yo lo estaba viendo. De lejos. Tú me entiendes. Pero desde un minuto. Yo vi que. Un Rochi. Y una vez. Claro. Que es mentira. También. Comentario. Así no. Así no. Ahí se mide el todo. Todo llega a su límite. Y ahí no. Hay que. Respetar. Cada movimiento. Cada trayectoria. Que tenga el movimiento. El movimiento. Y el movimiento. De la República Dominicana. Vamos a suponer. Ok. Va manejando un cambio. Pero vamos a decir lo tuyo. Lapis. Es el rico sí. De la República Dominicana. Pero lo que pasa es. No es Daddy Yankee. Pero es el rico sí. Lo que pasa es que los. No sé si los. Los. Los antistas dominicanos. O los fanáticos. No sé por qué se dejan llevar de eso. Que que. Yo soy más millonario que tú. Yo tengo más cuartos que tú. Tengo más carros que tú. Eso no viene. Al final. Ya vi tu disco. Moreno y aquí. Que tirarse con tigre. Que yo soy más millonario que tú. Que yo esto. No. Es la música que tiene que hablar. Es verdad sí. Es verdad que. No es así. No. Hombre. Si tú has dicho que. Dos o tres está bien. Pero allá se vive en esa falacia. Es que yo tengo más que. Es que no. Lo que habla es la música. Y el talento. Lo que habla es la música. Lo que habla es la música. Lo que habla es la música. Eso no tiene que ver. Y que yo tengo más que tú. Por eso que importa. Cuando viene a ver. Tiene pila de talento. Tiene pila de cuartos. Y nadie lo escucha. Pero yo. Oye. No sé. Yo tuve un intervío ayer con. Con. Con Rapetón. Él me habló de eso. Por qué tanta controversia. Si tú tienes tanto talento. Tal. Y tú eres. Tú. Tú. Tú vas a hacer cosas nuevas. Tú vas a hacer nuevo flow. La gente capea. Y coopera tu flow. Tú deberías. Enfocarte nada más. En tu música. Y soltar todo el mundo. Ya. Por fin. Pero. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero yo. Yo soy. Cuando 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 yo. 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 Lo digo. A mí también está. De tal. Es variado como tú. Me lo estás diciendo. Ahora mismo. En frente. De la cámara. Claro. Tú no entiendes. Y le dije. En vez de verdad. La de la yoblín. Eso fue una falta de arrepentía. Ya. Sí. Yo tuve mal. Como hombre aquí mismo. Te lo admito. No es nada. En esa. En esa dire. No tuve que hacer eso. Me dio. Porque yo me sentía. De una manera. Por otra cosa. Yo sigo con un ratito de que fuera controversia y ponerte para tu música, vamos, que eso está durísima. Eso es lo que tú haces. Saliste un chido de ese flow, vamos enfocando en lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Porque contenido es pina, papá. Y tú siempre das contenido. Hice una canción con Lincoln, hace como baldeor y la saqué. Nada más tiene ahora que la hice y la saqué. PIN PAM. Se refriendo y comiendo. PIN PIN PAM. Yo no me quiero morir con 500 canciones y que venga un productor, o sea, un productor por allí, otro productor por allí, que venda mi música. Yo quiero vender mi contenido mientras estoy vivo. Claro. Y yo tengo mi comunidad. Como dicen los lapicistas, los zaritas, los bollitas. Tú tienes tu fanático. Exacto. Eso no te lo pudo quitar a nadie. Al final. Y mi flow, a esa gente a la que yo me tengo que dedicar, y es verdad. Y en esa, en esa, yo voy a tomar esa nota. Pero no es ni que decirlo. La vuelta a hacer. Exacto. Sí, a cero. Y la banda va a un fluido más bacana. Baina negativa, manito. No, porque tú no tenés a cuenta. Papá, pero yo me engranaje cuando tú subiste en el maizo, en el caja, allá. Que andas con la bonia. ¡Ah! No es la bonia. ¡Qué maldoso! Oye, yo tengo cariño a Gaponi. Gaponi ha hecho cosas, tú me entiendes, bacanísimas de su parte. Yo, mira, yo estar con mi hermano Don Messia los otros días me desahogué. ya se ve si no se ve durísimo si no se ve si no se ve me decían que dale a ese denbock está durísimo y picante vayan y denle a la canción de mi hermano el denbock que tiene como un psicólogo que está rompiendo la calle pero yo de esa banda me comecía los otros días estaba en la oficina y le dije fíjate el robo es pinga porque yo saco un CD y va Bonnie me lo posteo y lo posteo y ustedes en ese tiempo no se que fue no me postearon ninguno de los tigres de Magallona Margie y Balvin y gente boom pero los mio no y eso me dolió porque los mio no me repostearon y el como el me dijo en ese momento tu y yo no me estabamos viendo de ojo a ojo es bueno que podamos hablar de eso hoy un día y seguimos siendo hermanos pero tu no pones nada de odio y que tampoco tu te pones no hombre si es mi compadre ah bueno y esos son otros 500 si es mi compadre si son compadres de todo no hay un problema en el medio hay que tienen que apoyarse yo gracias no hay que ser hipocritamente ninguno no hay que hacer decinos de todo yo con Alcámel me encanta que él y Alcámel ahora y tienen un tema que grabaron que eso va a romper dígalo Austin quede afuera a lo que tu quieras hay una canción que viene durísima con él y me siga y cuando él me llamó le dije oye oye esto dime que lo que es yo le dije loco tu no sabes lo feliz que yo te daré a mi mente porque son dos hermanos es medio funny tener un hermano y tu me entiendes a todas y una manera con él y con el otro y otra de otra manera porque los dos son los quiero pila tu me entiendes Austin por mi tu sabes todo lo que ha hecho eso ni hay que hablarlo mucho ese hombre se ha mostrado y llega ahí mentira que todo el mundo que esfuerza conmigo Austin esta ahí no la mentira no el flow pum 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 pero Austin fue el que me hizo la relación ah este tigre me entró al estadio a donde nadie a donde ahí no entra nadie a donde se cambia el flujado y eso los dueños de los meds entre esa gente esas gente son mías de la marca dentro no le paran a niña saliste como que fue también veo que tu apoya pila del artista de la república dominicana mi hermano se que lo quiero pila ese negro oye yo lo quiero pila ese negro oye el y yo el y yo nos vamos en una se que quiere algo parecido a ti porque trabaja pila si se que no cohesa se que viene yo te voy a decir algo mucha gente porque el humo porque esto es humo hay mucha vaina pasando que fulano que se dejó con fulano que fulano tiene esto con fulano que fulano hizo esto con fulano que esta viajando con fulano con fulano que esto y esto cuando el humo se aclare y si nos ponemos a averiguar en el 2019 uno de los que ha tirado mas palo se que 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 inspira en ese en la música, vamos a meterme en eso. Yo tengo una pina abierta que voy a comer en la música y... mucha gente le digo, bro, este hombre apasionado con la música, cuando yo lo llegué a conocer, vi que muestra su estudio, a José igualito como un tigre de esa izquierda, porque a mí tú me estabas joseando, como que él dice así, yo hago también. Loco, vamos a hacer una canción, te voy a mandar una canción para que te montes, que tú te lo haces. José Reggae, joseando así. Pero José Reggae, José Reggae. ¿Tú me entiendes? Y vete haciendo eso, bro, tú tienes un respeto. Y esa canción con lírico, y lo que viene por ahí, no le va a dar mucha lucha. No vamos a dar lucha. Ahora que empieza... El mambo bueno viene abajo. Es increíble que tú puedas hacer todas estas cosas, que la gente te la acepta. Puede ser... en Instagram, todo el mundo te quiere por eso, una figura pública que es amable, que trate de... Yo trato de ser yo y todavía sigue siendo tigre, intacto con los tigres tuyos reales. 100%. Y ese mommy, tranquilo. Y también ahora en la música, bro, hice uno de los fenómenos más grandes de las pelotas, muy locos, ¿tú me entiendes? Oye... A ti te sacaron fue directamente de Santo Domingo, yo me acepto y todo. De un campo, manito, de Palmar a Río, ¿oíste? Palmar a Río, Palmar a Río. Ya bueno, yo te dije, wow, pero tú te quieren una street para la league. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Niño... ¡Niño! Y eso... Yo he visto pila de cosas. Tú tienes un mentor, también como yo tengo un Arcángel. Tengo papá. ¿Cuál fue el primero? ¿El que? Beltrán siempre estaba ahí. Pedro Martínez siempre estaba ahí apoyándome. Carlos Delgado. Tengo mucha gente que... Eso es lo que yo... Me aconsejan pila. Eso es lo que yo digo. Claro. Eso es lo que yo digo. ¿Tú me entiendes? Y tú se las a ellos. 100%. Papá. Papá. Claro. Y él es... Yo, papá, me tienes con mi papá. ¿Cómo estás? Y yo todo así, a ese nivel. Y eso no te hace menos. No. ¿Y por qué? Si no, te hace más grande y más. En la música de nosotros, en el... En los baños, todo el mundo tiene su justicia. El mundo está... Bueno. Mentira. Tú estás entrando en este negocio. Y yo te estoy diciendo la... Ya tú estás hablando del divareo que se pasa. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Que tú estás tomando lo tuyo en serio. Y mucha gente, hasta que ahora, vieron cinco mujeres políticos, te han dicho, Ay, espérate. Hay que grabar tu nombre. Sí. Porque el nombre está... Uh, uh. Esa es la emoción no me gusta. No, pero tú sabes que yo siempre... Los muchachos siempre han estado bien conmigo. Dique, para... Para grabar. Pero ahora es más en serio. Porque... Porque ahora soy... ¿Tú sabes por qué soy en serio? Porque ahora soy yo. Antes yo estaba dibujando un artista. Sí. ¿Me entiendes? Ahora yo lo estoy haciendo yo en serio. Sí. Exacto. Ahora yo lo estoy haciendo yo. Mi vuelta yo. ¿Me entiendes? No di que... Para ayudar a otra gente. Si no lo estoy haciendo yo. Y yo como artista. Y suena bien. No, estamos... Gracias, Gatton. Gastos mío. Gracias, Gatton. Sí. Yo quedo ahí en ese ritmo. Ese ritmo. No puedo ver eso. Déjame atrás. Yo me quedo atrás. Tú vas, marito. Créeme en mí. No te podemos dejar. No te loco. No te loco. No te loco. Llévate de mí. No. Es más delicioso. Sí, porque el lírico es mío también. El lírico es de otros ejemplos también. El lírico es productor y de todo. Mucha gente no sabe eso del lírico, que el lírico es... Y muy humilde el lírico. Sí, sí, sí. Eso vale mucho, ¿no? Oye, comenzamos y que era la... La dos y media de la mañana. Ahí estaba la hoja. Disciplina, manito. Disciplina. Claro. Digamos juntos el lírico. Tú te importas mucho la disciplina. Yo me imagino en la música. No es como yo en la calle. Es que yo no aprendí la pelota, loco. Si a mí me dicen a la ocho, yo tengo un sitio. Yo llego a la ocho. No, en la calle yo aprendí pila de mi barrio. No, porque es que la vaina del artista es otra vaina. Porque no se puede comparar con la vaina de la pelota, loco. Sí, otra. Porque son muchas vainas que ustedes tienen arriba y... Es un hielo. Pero yo nunca... No, pero la pelota es hielo también. ¿Ah, hielo? Sí. Porque es que eso nada más no pase la pelota. Eso pasa de que no es hielo a ti nada más. ¿A ti te afronte? Aparte, alto es una pelota, pero no digamos... No, a mí no, porque es que yo soy muy bacano, loco. Yo soy... ¿Me entiendes? Y yo vengo siendo así desde que viví en una casa de madera. Antes, cuando yo viví en mi casa de madera, mi casa vivía como... Hay pila de gente ahora aquí en mi casa. Así mismo era antes, porque yo era pobrecito. Y el tigre en mi casa, conmigo haciendo coro, siendo pobre, de la nada. Marito, ¿me entiendes? Y yo siempre sigo así. Yo tengo la sangre dulce para la gente. Y yo no trato de vender el sueño a nadie. Yo trato de ser yo. Por eso es que la red es... Si un tigre viene y me habla de barato, yo le tiro para atrás. Yo no puedo quedar para callar. Porque ese tigre no sabe lo que yo he pasado y de donde yo vengo. Tú me entiendes. Tú defiendes. No, yo le digo... Tú defiendes tu legado. Sí. Bacanamente. Bacanamente, usted no sabe. Tiqueo, ya. Tú no ten pelota. No estás batiendo, no estás nada. Yo le digo, pero yo tengo 15 años. Vapeando, ya después. Yo no soy Rambo. Yo no soy prota, manito. Al final no son prota. Tienes 15 años dando patas. ¿Me entiendes? Si ustedes quieren. Tienes la red robando base. Por eso los otros días le tiran la estadística a mí de 15 años. Para que la gente, los que no me conocieron a mí, le lleguen y lean, antes de que vengan a hablar y disparate a las redes. Ah, pero coño, espérate, porque el tigre era dulísimo. ¿Entiendes? Entonces ya, todas las diez no empan. En Filita. En Filita, sí. En Filita, sí. Saludos, mi amigo. El mundial. El mundial. Otra experiencia, manito. Y todo eso. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Que ese flow también. Con, con, con. Tienes la red, manito. Tú, tú eres una película también como yo. Yo te digo, pero yo no soy un personaje. Yo soy como soy. ¿Me entiendes? Yo no soy de Interno una gente y que ahora se lo conoce el su agente y después de que en Interno se lo conoce. No, no, yo soy. O sea, tú que me conoces. Yo soy un personaje. No, no, tú eres tú. Tú eres tú al final. O sea. Tú eres ruleta rusa. Sí, 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 sí. ¡Bam! Lo que te conozco, tú siendo así el mismo, no digas de lo que yo. Pero lo mío siempre es firme. Sí, sí, no puedo decir que no. Y ha estado en situaciones como te dije anterior complicadas, como con dos hermanos míos, ¿no? Llevándose y tengo pa... Ok, lápiz. ¿Yo soy lapicita? Yo se lo digo a Alcánez, su cara. Yo soy lapicita. ¿Tú sabes lo bueno que es Alcánez? Que me enseñó mucho también. Alcánez encanta la tiradera de lápiz, se la sabe. Y de todo. Y se cura con él y de todo. Y el diablo me dio un reloj para él. Pero le hice este parro y eso va a caer en el día. Yo creo que él no tiene ese ego. Alcánez es muy real, loco. Tengo pila de reconociéndose loco, ¿eh? Muy real. Muy, muy, muy real. Y creo que mucha gente también a ese hombre como que... Hoy en día hay gente que lo menosprecia pila. Que yo veía cuando venían subiendo como la lavaban y... Y ahora como que... Eso yo no lo respeto. Lo que pasa es que... Tú me da miedo a comer. Es que el flow de la música ha cambiado mucho. Y la gente ahora no está perfectando ni qué trayectoria en la de eso, loco. Y el que a mí me decían... Tú estás parado allí. Mi loco, pero tú no me viste... Tú dijiste... ¿Qué fue lo primero que tú me dijiste? Wow, Tali. Te vi en tu último concierto y viste que cantaron todas tus canciones. Están relajados, estaba lloviendo en el siguiente día, ¿no? Y que... Fue un minuto de que... Y yo quería que eso fuera más tiempo. Mayor... Yo estaba con... Diablo. Yo tengo mis trayectorias. Exacto. Como yo digo... Es que yo digo eso al público... Se le quiere decir eso al público, al pueblo dominicano. Es... Yo creo que al mayor le ponen mucha presión. Mayor tiene más que suficiente palo. Es tremendo, tremendo, tremendo artista en tarima. El mayor está bien, loco. Él... Él no se puede... Dejar poner esa pila. Dejar que le tiren a esa persona arriba. Que él está bien. Lo que hay que notar es que ahora mismo es que el número uno... Pero el mayor tiene sus trayectos. ¿Y lo que es? Mayor no le canta llenas, manito. Y eso es lo que vale, loco. Y no va a lo que está trabajando. Pero sí. Pero hay más de... Hay... Vamos a decir, cien artistas, loco. Que no suenan de ningún lado y tienen unos números locos. Es ridible, manito. La música ahora mismo no es el que yo soy, el que estoy más sonando. No, no, no. La música ahora es el numerito, loco. Eso es lo que vale. Sí, pero esos números se están poniendo, José. Esos números se pueden alterar, José. Ah, no. Hay gente que... Yo no hago eso. Qué bien. Alca siempre me dice papá. Y se tiene que respetar. ¿Sabes cuándo yo invertí en mi carrera? La marca tal. En mi carrera se han invertido 150 mil dólares y ya. Ya. Ok. ¿Cómo tú vas a convertir 150 mil dólares con una carrera de ustedes? Eso es lo que han invertido para convertirte a ti. Yo me he buscado, oye, para convertir la marca tal y bordo. Pero por eso que los fanáticos... Pero ya esa marca vale mucho. Pero por eso que... Por eso que la fanática que tú tienes no es una fanáticada ficticia. Los que son fanáticos tuyos reales. Exacto. Exacto. Porque eso vale mucho. Porque nadie le pone esos 200. Vamos, acá. Nada más en YouTube. A Propa y de todo. Esa gente tiene su negocio. Al final ellos le ponen 200 y sale... Pero el presidente ligero, no. Esto no tiene que dar duro. Él trabaja en una multinacional, trabaja a alguien. Eso también. ¿Tú crees que la multinacional va a hacer con un disco? Si no, la multinacional va a hacer con un disco y lo vamos a asegurar. Eso es obligado que hay que poner una tena, pam, su semanal. Si él se tira, si Fulano se tira un pedo, publicalo, se tira un pedo en todas las páginas. Yo le dije a Lofoco una vez, le dije a Lofoco que un artista como yo no había existido en la época de atrás. Es mucho dinero. Ahora el Instagram y el internet ha hecho todo tan fácil. No hay pila de vaina. Para que hay que ser independiente y triunfar si tú tienes tus conexiones. Todas las conexiones y tus relaciones. Cómo tú las llevas. Y, bro, y así se va. Por eso que tú tienes que salirte un tiempo de... De la... De la... Y ponerte para tu flow. ¿Me entiendes? Te salte un chiste eso. Te la estás aplicando. No, no, hermano. Algo que es real. Salte un chiste eso. Ok, yo te voy a hacer una promesa. Aquí mismo, a los fanáticos míos de todo. Yo le voy a bajar eso. Ya. Yo, si a mí no me faltan directamente, yo no vuelvo a menterme en otro lío. Y, como hombre, voy a tratar de educar los fallos que yo tuve con los que tuve. Que tuve un fallo. Sí. ¿Me entiendes? Fallé como lo de Larry Over en eso. Yo no estaba supuesto. Tú me han dejado a hombre tener su familia. Ya, claro. Eso no estaba bien. Pero tú lo te admitiste. Farruko, mi hermano. Farruko ha hecho pila de bailas por mí. Pusiste tu huevo ahí, pero lo estás... ¡Diabertru! Normal. Pero lo estás reconociendo. Normal. Lo estás reconociendo. De dinosaurio lo puso. De coyote y no pones huevo. Lo coyote hoy. Un coyote puso un huevo. Lo puso el hombre. Normal. Al final. Pero lo estás reconociendo como hombre. Que eso vale, hermanito. ¿Me entiendes? Pero hay una gente que... No lo voy a mencionar. Y voy a evitar relacionar con ellos porque no los respeto como persona también. Pero voy a seguir en los míos. Ya. Y ya es bueno tener amigos como tú, como Austin. ¿Tú me entiendes? Como los que empezaron conmigo. Eh... Mesías, Alito, 24. Que es básicamente el hermano de leche en los... 24 de mío. Sí, sí. 24 de mi hermano. En los... En los del timing, en la compañía, lo que es la ropa, el mercadeo, hola. Y... De verdad, de verdad me voy... Voy a hacer unos cambios con mi vida. ¿Tú fue una buena conversación contigo? Súper bien. Y tú conversas todo yo la di. Primero, lo que se hace... Así mismo es, papá. Esto, mi gente... De verdad, esto yo sé que mucha gente lo va a hacer. Tener un buen humor con... Tu favorito athlete y tu favorito artista. De ahí a ahí. De ahí a ahí. Ellos montándose aquí. Es dos cosas reales, lo que es. Montándose aquí. Dime lo que tú quieras decirme. Normal. Sin quiche. O sea, estoy sin palancia. Vamos a hacer pan. Quiero mi reto. ¿Tú sabes? Gracias. Espero eso cambie. Ya. Ya. Eso está en la cámara. Nueva temporada en Taligoya. Ya. 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 온. Los cero. Ni cabían en el recibo. Siempre todo auto You ultra, un flow mega divo. Ya. Ya.